Buenas, mi nombre es Carlos Orlando Vivas, Navitrans Colombia. Les voy a hablar sobre el purgado del sistema de combustible, sistema Hewitt de inyectores. Hablamos sobre esto porque es importante saber que son lubricados con combustible. Si no hacemos este procedimiento, conlleva a daños internos en los inyectores y componentes que intervienen. Consiste en seguir estos pasos. Darle bombín a la bomba cebadora. Purgar por la válvula de drenaje. Desconectar el conector DEUS porque se debe dar start-in más o menos de 15 a 20 segundos para evitar precisamente el daño en los inyectores ya que estos trabajan con el combustible lubricándose. Volvemos, conectamos el DEUS y por último damos start-in al vehículo. Los invito a consultar la página de INTERNACIONAL, los cuales nos dan unas recomendaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.